Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con el terapeuta David Aceves, que nos estará platicando acerca de la ansiedad y los diferentes refugios con los que conlleva la ansiedad. Bueno, David, platícanos un poquito en grandes rasgos lo que es la ansiedad. Bueno, la ansiedad es una reacción natural que presenta nuestra mente o nuestro cuerpo ante una situación que identificamos nosotros como amenazantes. Aquí sería importante señalizar que todas las personas en algún momento, etapa de nuestra vida, experimentamos ansiedad. Cuando hay una situación que nos representa miedo, entonces aparece la ansiedad, que la ansiedad está dentro de la familia de los miedos. Sin embargo, bueno, hay personas que tienen esta ansiedad, por así decirlo, un poco más elevada de lo común o de lo que tenemos la mayoría de las personas. Y es cuando se dice que entonces ya hay un trastorno de ansiedad generalizada, porque ya la persona no puede por sí sola manejar estos niveles de ansiedad, estos pensamientos son, los sobrepasan y entonces ya no pueden mantener sus emociones calmadas. Y pues eso es lo que pasa. Qué importante concientizar que los trastornos de ansiedad son una enfermedad de salud mental que a veces pasa muy desapercibida y a veces pensamos como, ah, no, eso se te quita solo, nomás no le des vueltas, nomás distraete. Y la verdad es que no, a veces necesita un tratamiento más específico y necesitamos visibilizar que la ansiedad necesita trabajo en ella. Muy bien, y platícanos un poquito en grande rasgo sobre los diferentes refugios con los que se conlleva la ansiedad. Pues obviamente cuando una persona tiene ansiedad, es decir, una gran cantidad de pensamientos en su cabeza que le están haciendo parecer situaciones amenazantes que están constantemente generando ansiedad en ella o en él, pues va a buscar un refugio, es decir, un lugar donde como escaparse un poquito de sus pensamientos, por así decirlo. Y entonces tendríamos como diferentes caminos o diferentes opciones, porque hay quien se va por caminos o refugios, por ejemplo, como la fiesta o las adicciones o el exceso de comida o incluso refugios como el aislarse completamente y alejarse de las personas. Y de alguna manera ayudan a alejar momentáneamente la ansiedad, es decir, cuando estoy de fiesta, cuando estoy tomando o en el momento en el que estoy comiendo y más, me siento a lo mejor un poco más tranquilo, estoy evadiendo la ansiedad, estoy dejándola un poco helado y digo, ok, qué padre, porque me estoy refugiando, es decir, me estoy alejando de... Sin embargo, a largo plazo les pueden traer consecuencias, ¿no? Las adicciones, la fiesta, el comer de más y de más, son cosas que nos van a traer efectos en nuestra salud física y en nuestra salud emocional. Entonces, la idea es que tratemos de buscar refugios que nos ayuden a alejarnos un poco de esa ansiedad, pero que sean más sanos, es decir, que nos traigan más cosas positivas. Por ejemplo, la actividad física o el deporte es un muy buen refugio. Las actividades como culturales, por así decirlo, es decir, la pintura, artísticas me refiero, la pintura, la escritura, es una buena forma de canalizar nuestras emociones, de sacarlas e incluso convertirlas en algo que puede ser productivo, que puede ser agradable para otras personas. Nuestros lugares seguros, por ejemplo, nuestra familia, nuestra pareja, amigos de confianza, son a veces también esos refugios saludables, esos refugios sanos, que nos pueden ayudar a escaparnos un poquito de la ansiedad, pero de una manera más positiva. Y por último, pues las actividades más meditativas, por ejemplo, tal cual la meditación o el mindfulness, que es una actividad que utilizamos mucho en terapia, o incluso la terapia misma, que también es un refugio de la ansiedad, un lugar seguro donde me puedo alejar y deshacerme de estos pensamientos, pero con un objetivo y de una manera más sana. Entonces, es comprensible que al mi mente estar saturada de la ansiedad, voy a querer salir, voy a querer buscar espacios donde la pueda evadir un poco. Tratemos de buscar refugios sanos, refugios saludables, que nos traigan cosas proactivas, y no que nos traigan consecuencias a largo plazo para nuestra salud. Muy bien, ya para cerrar, cuando ya la ansiedad es muy fuerte y no la puedes controlar, pues es importante también pedir ayuda. Claro, por eso hablábamos de la importancia de visibilizar que la ansiedad es una enfermedad de salud mental, entonces que necesitamos prestarle atención, que no es algo que se quita solo, que no es algo que es nada más echarle ganas como a veces piensan, o simplemente como no pensar, es algo que va un poco más allá, y es muy importante que acudan con una revisión o una evaluación con un profesional de la salud mental, quizá primero un psicólogo que les podrá orientar para saber si la terapia es suficiente para ustedes, o si incluso en algunas ocasiones también necesitamos un tratamiento médico-psiquiátrico que complemente la terapia psicológica para lograr mejores resultados. Pero si busquen ayuda, si acérquense a un profesional de la salud mental, porque de no hacerlo, pues bueno, nos podemos ver deteriorados en salud física y mental, y llevarnos a situaciones más complejas. Con imágenes de Marín Gómez para CNTE, informó Ángel Pérez.